Lee es la ropa que disfrutas porque te sientes libre. Silverio Gómez nos dice por qué Lee recomienda Ariel con blanqueador mejorado. La ropa favorita se usa más y por lo tanto se ensucia más. No importa cuántas veces se lave, quieres que se siga viendo perfecto. Si tallas se desgasta, ni cloro ni pensarlo. Hemos hecho pruebas utilizando Ariel con blanqueador y estamos convencidos que elimina las manchas y mantiene los colores brillantes. Ariel con blanqueador mejora. Incluso un exclusivo blanqueador sin cloro más la fuerza del jabón en barra, desmanchadores y abrillantadores. Para nosotros es muy importante que la gente disfrute de su ropa. No bastan las mejores telas, hay que lavar con el mejor detergente. Simplemente Impecable, Simplemente Ariel.